La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Rorosni kabhi na chupi ghi shuma ke an'dar Chehera khamoosh áine me utar jayega Reng khusubu ka hawao me bikhar jayega Kho bikhar jayega Phul wo hai joh khilke mehkta hai Mehkta hai Phul wo hai joh khilke mehkta hai Mehkta hai Pyar wo hai joh ánkhon se Jhalakta hai Jhalakta hai Jam wo hai joh bhar ke chalakta hai Jhalakta hai Pyar ki chahat ki nahi Roroshni dikhane Pyar ki chahat ki nahi Roroshni dikhane Sari dunia se hum ko dhosti ni bahayenge Pyar ka ghi tisari umr gungunayenge Ho gungunayenge Saaz wo hai joh nagmoppe khanakta hai Khanakta hai Khanakta hai Khanakta hai Pyar wo hai joh joh ánkhon se Jhalakta hai Jham wo hai joh bhar ke chalakta hai Jhalakta hai Jham wo hai joh bhar ke Jhalakta hai Jhalakta hai Jhalakta hai Jhalakta hai Jhalakta hai Jhalakta hai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? Me ha visto mucho de mi amor ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? ¿Qué es lo que quiero decir con tu corazón? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!